Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable Que mi corazón esté sufriendo así Le pido a Dios Que nunca borré de tu memoria Mi amor, que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón He sufrido tu ausencia Y te he extrañado mil noches Le pido a Dios Que nunca borré de tu memoria Mi amor, que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que dé consuelo a este pobre corazón Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti 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 Vivo enamorado de ti